Uso de tablas de no descompresión. Video 2. Para usar el procedimiento de inmersión repetitiva que se describe a continuación, el intervalo en la superficie entre inmersiones debe ser mayor de 10 minutos. Si el intervalo en superficie entre inmersiones es inferior a 10 minutos, para acceder a la tabla 1 se deberá sumar el tiempo de las dos inmersiones y se deberá considerar la profundidad mayor de las dos inmersiones. Las tablas que vamos a describir sirven para múltiples buceos, los cuales son tomados de A2 y se reducen a un solo buceo equivalente, donde el tiempo de fondo es la suma del tiempo de nitrógeno residual del primer buceo más el tiempo de fondo del segundo buceo. Así queda reducido a un buceo equivalente 1 y el buceo 3. Aplicamos lo mismo y obtenemos un buceo equivalente 2 más el buceo 4. El buceo equivalente 2 tiene un tiempo de fondo, que es la suma del tiempo de nitrógeno residual del buceo equivalente 1, más el tiempo de fondo del tercer buceo. Así reiteramos el proceso con todos los buceos. Para abordar la resolución de problemas de tablas, vamos a hacer uso del siguiente diagrama. En él se representa la primera y segunda inmersión. A la segunda inmersión la llamaremos inmersión repetitiva. En este diagrama tenemos un eje que designa la profundidad en metros y otro eje que designa el tiempo, el cual puede ser en minutos, cuando nos referimos a tiempos de fondo, u horas, cuando estamos hablando de intervalos en superficie. Aquí podemos ver la profundidad de la inmersión y el tiempo de fondo de la primera inmersión. Luego del intervalo de superficie encontramos la profundidad de la inmersión repetitiva y el tiempo de fondo de ésta. A la salida de la primera inmersión tenemos en nuestros tejidos nitrógeno residual, que lo vamos a representar por medio de una letra llamada designador del grupo de repetición de entrada al intervalo de superficie. Luego del intervalo de superficie, el nitrógeno residual ha disminuido y se lo representa con otra letra llamada designador del grupo de repetición de salida. Se usan las letras de la A a la O, donde la A representa poco nitrógeno residual y la O representa el máximo nitrógeno residual permitido. En la figura podemos ver las tablas de buceo de no descompresión. En realidad decimos tablas porque en una misma figura existen tres tablas interrelacionadas. Una tabla es un arreglo de números donde se entra con dos valores y se obtiene un resultado de salida. Se utilizan tablas donde no se puede encontrar una operación matemática sencilla para resolver el problema. En la tabla 1 entramos con la profundidad de inmersión en la fila superior amarilla y el tiempo de fondo de la inmersión en la columna de la profundidad seleccionada. La salida es la diagonal derecha en celeste donde cada letra representa el grupo de repetición de entrada al intervalo de superficie. La salida de la tabla 1 es la entrada de la tabla 2. La otra entrada de la tabla 2 es el intervalo de superficie que se encuentra en cada fila de la letra de grupos de repetición correspondiente. La salida de la tabla 2 es la letra que representa el grupo de repetición de salida al intervalo de superficie y se encuentra en la fila inferior de la tabla 2. Este valor es la entrada a la tabla 3 y la otra entrada es la profundidad de la inmersión repetitiva, ubicada en la columna a la derecha de la tabla 3. La salida de la tabla 3 es el tiempo de nitrógeno residual. Ahora vamos a ver en detalle cómo se relaciona la figura que representa nuestra inmersión con las tablas. La profundidad de nuestra inmersión la vamos a asociar con la fila amarilla que tenemos en la parte superior de la tabla 1. El tiempo de fondo lo ubicamos descendiendo verticalmente por la columna de la profundidad seleccionada, siempre teniendo cuidado de no sobrepasar el límite de no descompresión, que es la celda marcada en rojo en esa columna. Una vez seleccionado el tiempo de fondo, nos desplazamos horizontalmente llegando a la letra que designa el grupo de repetición de entrada al intervalo de superficie. Estas letras indican la cantidad de nitrógeno residual que hay en nuestros tejidos. Luego nos desplazamos horizontalmente hacia la izquierda hasta ubicar los valores del intervalo de superficie que incluye al tiempo que hemos permanecido en la superficie. Estos valores están representados por dos números que representan horas y minutos. Por ejemplo, como se ve en la figura, representa el intervalo comprendido entre 1 hora 58 minutos y 3 horas 22 minutos. Si el tiempo de superficie fue de 2 horas, ese tiempo estará incluido en este intervalo. Deslizándonos por la columna correspondiente a ese intervalo de superficie en la parte inferior de la tabla, 2 nos encontramos con la letra que designa el grupo de repetición de salida del intervalo de superficie. En la tercera tabla vamos a entrar con la profundidad de inmersión repetitiva ubicada en la columna amarilla de la izquierda. Nos deslizamos hacia la derecha por esa fila hasta que encontramos la columna con el grupo de repetición de salida. En intersección de ambas columnas encontramos el tiempo de nitrógeno residual. Vamos a ver el uso de las tablas con más detalle mediante el siguiente ejemplo. Tenemos una inmersión de 18 metros. Seleccionamos en la fila amarilla la profundidad de inmersión, 18 metros. A continuación descendemos por la columna hasta encontrar el tiempo de fondo de 55 minutos. Luego nos desplazamos por la fila hasta encontrar la letra correspondiente al grupo de repetición de entrada, letra I. Con la letra del grupo de repetición de entrada obtenido del paso anterior, nos desplazamos horizontalmente hasta encontrar el tiempo de intervalo de superficie. En este caso elegimos el de 3 horas 44 minutos hasta 5 horas 12 minutos, ya que nuestro intervalo de superficie de 3 horas 50 minutos se encuentra comprendido en este rango. A continuación descendemos por la columna hasta encontrarnos con la letra del grupo de repetición de salida del intervalo de superficie, letra C. A esta letra la ubicamos en nuestro diagrama dentro del círculo correspondiente. Entramos en la tabla 3 con la letra C del grupo de repetición de salida y marcamos la columna correspondiente. Luego, con la profundidad de inmersión repetitiva, nos ubicamos en la columna de profundidades y marcamos la fila de 15 metros de profundidad. Cuando la columna seleccionada intercepta la fila seleccionada, ubicamos el valor del tiempo de nitrógeno residual a dicha profundidad. Ahora, con estos valores, tiempo actual de inmersión más tiempo de nitrógeno residual, encontramos el tiempo total de inmersión equivalente, que es igual a 61 minutos. Una vez calculado el tiempo total de inmersión equivalente, volvemos a la tabla 1. Con la profundidad de inmersión repetitiva, entramos a la tabla 1 y nos desplazamos por la columna hasta encontrar el tiempo total de inmersión equivalente. En nuestro caso es 61 minutos. Al no encontrar este valor, se toma el inmediatamente superior, en este caso 70 minutos. Si nos desplazamos por la fila hacia la derecha, encontramos la letra I del grupo de repetición de entrada de la próxima inmersión repetitiva. Si tenemos una tercera inmersión, con este valor entramos en la tabla 2 y repetimos todo el proceso. Ejemplo de inmersión repetitiva Ejemplo La primera inmersión fue a una profundidad de 28 metros y tuvo un tiempo de fondo de 20 minutos. La segunda inmersión está planificada a 18 metros para un tiempo de fondo estimado de 40 minutos. ¿Cuál es el intervalo de superficie para que la segunda inmersión sea posible? La pregunta es ¿Cuál es el intervalo de superficie para que la segunda inmersión sea posible? Realizamos el diagrama de inmersión y la única incógnita es el tiempo de intervalo de superficie. Entramos con la profundidad de la primera inmersión en la tabla 1. Descendemos por la columna hasta encontrar el tiempo de fondo de la primera inmersión. A partir del tiempo de fondo, seguimos la fila hasta que encontramos la letra correspondiente al grupo de repetición de entrada. En este caso, la letra F. Ubicamos la letra F en el diagrama en el círculo correspondiente. A continuación, nos dirigimos a la tabla 1 con la profundidad de la segunda inmersión repetitiva. Y descendemos por la columna correspondiente a 18 metros hasta encontrar el tiempo máximo para la profundidad de la segunda inmersión, que en este caso es de 60 minutos. El tiempo máximo para la segunda inmersión es de 60 minutos. Por lo tanto, el tiempo total de inmersión no puede ser mayor que 60 minutos. Si queremos permanecer 40 minutos, debemos calcular el tiempo de nitrógeno residual. Si el tiempo actual de fondo de la inmersión tiene una duración de 40 minutos, el tiempo de nitrógeno residual es nuestra incógnita. Y el tiempo máximo de la inmersión equivalente es 60 minutos. El tiempo de nitrógeno residual deberá ser menor o igual a 20 minutos para que esta suma dé 60 o menos. Entramos en la tercera tabla con el valor de la profundidad de la segunda inmersión, 18 metros. Sabemos que el valor del tiempo de nitrógeno residual debe ser menor a 20 minutos. Por lo tanto, el valor menor más aproximado a 20 es 17 minutos. Con este valor encontrado, subimos por la columna hasta encontrar la letra del grupo de repetición de salida. La letra C. Volvemos a nuestro diagrama de inmersión. Ubicamos la letra C en el círculo correspondiente. Y lo único que nos resta encontrar es el intervalo de superficie en la tabla 2. Ahora vamos a la tabla 2, donde tenemos la letra F del grupo de repetición de entrada, que nos marca una fila. Y la letra del grupo de repetición de salida, que nos marca una columna. Donde se intercepta la fila con la columna, encontramos el rango de valores del intervalo en superficie. Que es un tiempo establecido entre 2 horas 29 minutos y 3 horas 57 minutos. Cualquier tiempo elegido dentro de este rango es la solución a nuestro problema. Ahora retornamos a nuestro diagrama y anotamos el intervalo de superficie, que es un tiempo comprendido entre 2 horas 29 minutos y 3 horas 57 minutos. ¡Gracias!